El alcalde Alfonso El Hach radicó el plan de ordenamiento territorial ante el Consejo Distrital, un gran paso después de muchos años que acerca a los barranqueños a tener la carta de navegación más importante para organizar la ciudad. Y hoy el balón llega aquí, en su última etapa, al Consejo del Distrito, para que le entregue la mejor noticia de los últimos años a Barranca Bermeja. Con el POT, además, se regulará la protección ambiental, la calidad de vida de las familias barranqueñas, los servicios públicos en los barrios, más oportunidades del desarrollo, empleo y más inversiones para todo el distrito. El principal instrumento de planificación para el desarrollo de nuestro territorio. Sin duda, el POT marcará la pauta de unas administraciones con una inversión que le apueste a un modelo de ordenamiento territorial concertado por toda la comunidad. Invitar desde ya a los 17 honorables concejales a que se unan a este material de estudio, a este documento, a este proyecto de acuerdo, porque Barranca Bermeja lo necesita y cómo no darle ese gran regalo a Barranca Bermeja en sus 100 años de vida municipal. Son más de 500 artículos, 9 documentos, 7.000 folios y 142 mapas que fueron construidos con la comunidad y concertados con el Consejo Territorial de Planeación y la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS. Ahora, este documento queda a manos del Consejo de Barranca Bermeja.